Soy Marina Cetarot, te doy la bienvenida a este hermoso video de amor. Hoy volvemos con las preguntas de sí o no, pero vamos a hacer un cambio muy interesante, que me parece que está bueno porque sirve para la percepción como un buen ejercicio también para ustedes. Te cuento cómo va a ser la lectura. Lo que vamos a estar viendo con el tarot es primero un análisis de la situación y también vamos a estar pidiendo un consejito para vos. Pero el cambio que vamos a hacer con la lectura de sí o no es que esta vez el sí o el no lo vas a asignar vos. ¿Qué quiero decir? Vamos a estar usando estas monedas que ves acá. Y con estas monedas vos vas a asignarle antes de arrancar la lectura un sí o un no, alguna de estas dos partes. Como podés ver, las monedas de un lado tienen dos símbolos y del otro lado tienen cuatro. Entonces, antes de lanzar las monedas vos vas a asignar qué lado le dice que sí, qué lado le dice que no y la respuesta entonces va a depender de vos. Y me parece que es muy importante porque sirve como te decía antes un poco para la percepción y también sirve para ajustar un poco los pensamientos si estamos por un camino positivo o si todo te dice que sí va a ser como un gran empujo, una linda validación de las monedas y si te sale que no, es un momento de cambiar algunos pensamientos que nos van a servir para mejorar la situación en un futuro. Por eso me parece que es muy interesante este modelo de lectura. Yo te dejo acá las tres opciones. Hay gente que le gusta tomarse su tiempo para decidir. Si ya sabés qué querés, cuál opción, siempre los dejo acá en la cajita de descripción. Te muestro las opciones que vamos a estar eligiendo hoy. Opción número uno. Opción número dos. Y opción número tres. Dejo un segundito para que elijas. Después siempre podés hacerle pausa al video. Vamos a esperar un ratito. Y si necesitas un poquito más de tiempo, como siempre le podés hacer pausa al video. Nosotros vamos a arrancar con nuestra opción número uno. Así que nos vemos en la opción número uno. Muchas gracias. Hola, hola. Opción número uno. Elegiste esta bellísima imagen que corresponde al haz de tierra. En otros mazos, pentáculos o monedas. Quiero que la observes un momento porque puede tener señales de que la persona por la que vos me preguntás está pensando en vos o que la situación por la que vos preguntás se va a resolver de forma correcta. Como me gusta decir, siempre hacemos lecturas de amor en el canal. Si te parece que hay otra cosa que quieras preguntar que se responda por sí o por no, vos te quedas con el cielo, ¿no? Y dejas ir los demás. Pero todo el enfoque que hacemos acá en este canal tiene que ver con las relaciones. Y las señales que pueden aparecer que sean un cambio positivo en este momento después de ver el video pueden tener que ver con detalles de la carta. En este caso puede ser que aparezcan las monedas, puede ser que empieces a ver cosas oxidadas en la calle también, puede ser que veas mariposas por todos lados o adornos con forma de cornamentas o de flores muy lindas. Y también puede tener que ver con algo que haya pasado entre ustedes o en tu vida que tenga que ver con seguridad emocional y económica que se esté a punto de resolver. O que tengas noticias en ese aspecto que también sean una señal de que tu pregunta se está desarrollando de forma positiva. Entonces está bueno que lo tengas en cuenta. Ahí está viendo también puede ser que veas gemas verdes, decoraciones antiguas que sirvan. Puede ser que de la nada empieces a prestar atención a vidrieras y encuentres un montón de decoraciones que te recuerden a esta carta y esa va a ser una señal de que la persona por la que preguntas está pensando en vos también de una forma muy positiva. Así que una vez mostrada bien la carta yo la voy a dejar de referencia y vamos a arrancar con el sí y el no y después le vamos a pedir al tarot que nos diga que nos pueda aportar a esta situación y un consejito para vos. Voy a dejar la carta acá y como te he explicado en la intro si la salteaste hoy el sí o no lo vas a decidir vos de qué manera asignando a cada una de estas monedas de antemano un sí o un no. Te voy a pedir que te concentres a ver qué quiere decir que no para vos qué quiere decir que sí como ves una de las monedas tiene dos símbolos otra tiene cuatro son las tres monedas iguales yo te muestro estas dos como para que veas las dos caras ahí se ven bien asigna un lado para el sí un lado para el no y concentrate mucho en tu pregunta que vamos a empezar a analizar ahora sí o no y con el tarot vamos a pedir la confirmación vamos a pedir que nos cuenten qué tiene que ver con esta situación y después vamos a pedir un consejito para vos ahí está lo digo antes de mezclar y ahora sí te voy a pedir que te concentres en tu pregunta sí o no y vamos a ver cuál es el resultado de tu lectura sí o no y por qué es lo que queremos saber hoy vamos a mezclar bien las cartas perdón las monedas vamos a sacudirlas bien y después vamos a ver qué nos dicen ahí está acá te las muestro bien tenemos acordate cuál es el lado que habías elegido para sí o para no y si la mayoría si vos elegiste que este lado sea sí tu respuesta sí si elegiste que no tu respuesta es no pero no todavía porque tenemos dos monedas que salieron de este lado y una moneda que salió de este entonces depende de qué lado hayas elegido si el sí o el no sin embargo no es ni un sí ni un no definitivo en este caso pero está tendiendo hacia el lado que vos elegiste la parte de la moneda que tiene dos símbolos yo no sé cuál es la respuesta que hiciste la pregunta que hiciste te voy a dejar acá las monedas de referencia y voy a empezar a analizar la situación a ver qué tienen que decirnos las cartas con respecto a esto si te gusta este método a mí me gustó mucho me parece que sirve para la intuición y para la percepción vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a la situación que puede aportar y después sí vamos a pedir un consejo para vos las lecturas son siempre temporales en este canal eso quiere decir que cuando vos veas el video es porque está destinado a llegar a vos pero también si vos estás viendo en el momento este que yo lo voy a subir podés participar para una lectura gratuita conmigo que voy a hacer ahora a fin de septiembre principios de octubre si querés participar solamente tenés que darle like al video suscribirte y dejar el comentario podés poner qué te salió si sí o si no y la frase que sirve para que entremos al sorteo es no hay fracaso solo hay demora en los resultados es la frase que estamos eligiendo durante este mes para participar del sorteo por la lectura gratuita a fines de septiembre yo voy anotando todos los comentarios en una en una hoja y después sí vamos a pedir un número aleatorio para ver quién le tocó y al final de mes yo voy a dejar en la pestaña de comunidad el ganador quiero mezclar bien las cartas a mí me gusta mezclarlas enfrente de ustedes para que vean que yo no las elijo de antemano yo no sé qué cartas van a salir y eso está bueno que lo sepas también porque analizamos la situación vamos a preguntar qué nos dicen las cartas qué tienen que aportar con respecto a tu pregunta de sí o no y ahora sí vamos a extender el mazo te voy a pedir que te concentres si estás cruzado de brazos y de piernas te recomiendo que te des cruces para recibir mejor la lectura y empezamos con la intención si necesitas un poquito más de tiempo puedes hacer pausa el video yo voy a pedir cinco cartas a ver qué tienen que decirme con respecto a esta situación una dos vamos a pedir cinco cuatro y cinco esta quería salir retiramos el excedente ahí está se me estaba cayendo la remera me acabo de dar cuenta ahí está y vamos a ver qué nos dicen bueno según esas cartas es momento de cambiar la actitud y la perspectiva si me estás preguntando por alguien es cierto es cierto que tiene muchos sentimientos positivos hacia vos y es cierto que es alguien que quiere acercarse pero es alguien que de momento no puede porque está pasando una situación bastante difícil yo siento que tiene que ver más con lo económico con lo sentimental pero tiene tantos tantas cargas que le cuesta pensar es como que no quiere pensar en nada sentimental en este momento a los que les gusta saber los signos del zodíaco como para confirmar tal vez la lectura aparece bastante cantidad de Tauro Libra Leo y Pisces esos son los signos que aparecen y las letras que aparecen a los que les interesan también las iniciales tienen la letra S la letra Elia la letra A y la letra N pueden ser algunos algunas iniciales de ustedes o de fechas importantes y el número 4 puede ser importante en esta relación estaba viendo a ver si había otro número que se repita pero mucho el número 6 tenemos muchos números 6 también así que el 6 y el 4 pueden ser importantes en esta relación lo que me dicen estas cartas es que acá vos no no tenés que agregar nada a la situación como que esta situación ya está dependiendo más de la otra persona que de vos me dicen que es alguien que está como muy a la defensiva y que cualquier cosa que vos hagas para intentar ayudarlo de forma directa no lo va a tomar muy bien porque quiere quiere salir de una situación en la que está pero le cuesta le cuesta mucho porque tiene está en una situación mental que es un poco complicada puede ser que alguien de la familia esté pasando por un momento un poco triste y si bien su lealtad en el corazón está con vos porque de hecho lo está es alguien que no puede colaborar con nada en este momento porque está con miedos que son externos tiene mucho miedo de perder el control tiene mucho miedo de que las cosas no se resuelvan a su favor la justicia tiene mucha intervención acá hay muchas cartas que hablan de justicia incluso puede ser problemas legales que tenga que resolver esta persona antes de acercarse a vos de forma correcta entre comillas porque está balanceando muchos aspectos de su vida para poder acercarse entonces lo que me dicen las cartas es que no trates de no forzar nada que recuerdes que no podés ayudar a alguien que no quiera ser ayudado que en este caso lo único que podés hacer vos es por dentro rezar para que las cosas se resuelvan mandar energías positivas pero no intentes acercarte porque es una persona que está como muy defensiva y todo lo que lo que vos hagas para acercarte lo va a tomar a mal esto me dicen las cartas que lo tengas en cuenta es alguien que no está muy dispuesto a trabajar pacíficamente es alguien que se toma todo como muy fuerte y si ustedes tuvieron alguna discusión que también es una indicación con estas cartas las cartas me dicen que esperes porque esta persona necesita mucho tiempo para sanar otras cosas es alguien que está con muchos inconvenientes en este momento y que por más que no te lo diga por más que no te lo muestre dentro de esta persona sabe lo que hizo y está más concentrada en cómo reparar algún daño que pudo haberte hecho que en actuar que en pensamientos amorosos hacia vos está más concentrado en algo que hizo que te dolió así que si no es una persona del pasado es alguien que recién conoces las cartas te piden que tengas en cuenta que es alguien que es muy difícil que pueda comprometerse ahora en una situación porque tiene muchas cuestiones que resolver sobre todo económicas que es como que de alguna manera le tomaron el control de la vida y necesita tranquilizarse necesita calmarse necesita volver a ponerse en contacto con sus emociones para poder aventurarse a una nueva relación sin embargo las cartas acá lo que me dicen que es que vos tengas en cuenta que después de este breve periodo esta persona sí va a estar dispuesta a ofrecer algo mejor pero del momento no tenemos muchas cartas que hablan de amor tenemos muchas cartas que hablan de emoción pero en este caso las emociones están bloqueadas porque es alguien que necesita resolver cuestiones económicas que le están atravesando la vida de una forma muy fuerte y me dicen que es como que no puede tener otra prioridad que no tenga que ver con lo económico en este momento sin embargo las cartas me dicen que esto se va a resolver y que vos vas a recibir una comunicación hermosa pero no ahora todavía no las cartas te piden mucha muchísima cantidad de paciencia porque esto va a tardar en resolver si es alguien que no quiere estar solo pero tiene mucho miedo a perder algo si está con vos si es alguien que está en pareja o que estuvo en pareja y tuvo hijos es alguien que te piden las cartas que tengas paciencia porque la persona con la que tuvo hijos está también de alguna manera es como que lo tiene agarrado con eso o agarrada con el tema de los hijos y que es una cuestión constante de iba a decir chantaje pero era la palabra que salía es una cuestión de discusión muy muy grande esta persona necesita proveer para sus hijos o una cuestión de familia está acá muy fuerte entonces está cerrada en este momento una relación nueva porque esto por lo que yo te digo le está consumiendo mucha parte de sus emociones vos siempre tomas lo que te sirva y dejás lo que no pero yo siento acá que falta para que esta cuestión se resuelva porque es alguien que necesita ocuparse de otras cosas tiene unas prioridades otras prioridades en este momento y está como en modo superviviente es como que está haciendo lo que necesita para sobrevivir en este momento o más adelante se va a resolver pero las cartas me dicen que tengas en cuenta que en este momento lo único que puede hacer esta persona es lo que está haciendo y que si vos te acercas es como que va a estar muy a la defensiva entonces no es que no vea una oportunidad o una potencialidad en esta relación sino que siente que no es el momento y a veces pasa que uno pregunta bueno pero si no es ahora cuando y esta persona está como muy cerrada en este momento las cosas después más adelante van a cambiar lo que pasa es que todas las cartas que aparecen acá me piden que si si son cartas que te piden tiempo esto es una persona que tiene mucha fe en esta relación pero ahora no puede ahora tiene que enfocarse en otras cosas te muestro las cartas que estaban al final del mazo también es alguien que necesita tiempo me vuelve a salir la justicia o esta persona o tiene algún problema legal o alguien de su familia tiene un problema legal o es una cuestión que tiene que ver con los hijos si esta persona por la que me preguntas no tiene hijos también es una cuestión legal pero lo más probable es que tenga que ver con los hijos si la persona por lo que vos me preguntás no tiene hijos me parece que te conviene elegir otra opción en este caso porque si no tiene hijos o si no vive con la familia pues si esta persona es el hijo de unos padres que están muy mal económicamente así que esas son las dos grandes posibilidades en esta opción si es otra situación te pido que elijas otra lectura porque es muy fuerte para esta persona y lo que tenés que saber si elegiste esta opción es que en realidad haga lo que haga esta persona vos estás en su corazón y todo lo que vos hagas en este preciso momento para intentar acercarse o entre comillas presionar esta persona todo lo va a tomar como una presión las cartas me dicen que uno no puede ayudar a nadie que no quiera ser ayudado que lo tengas en cuenta muy fuerte esta persona te está mirando vos quiere volar hacia vos si fuera posible estaría en este momento con vos pero no puede eso es lo que me dicen en las cartas así que si vos elegiste y tu pregunta tuvo que ver con esto es tu opción si elegiste otra cosa te recomiendo que veas otra porque sale muy claro en estas cartas y las lecturas que hacemos acá siempre son generales entonces va a haber alguien que este mensaje le va a llegar de forma muy clara muy clara vamos a ver qué más nos dicen este mazo me lo compré gracias a ustedes a las aportaciones que siempre me hacen cafecitos mercado pago paypal la verdad es que ayudan un montón los mazos aumentaron de una forma tremenda así que todo lo que pueden hacer para ayudarme me va a servir un montón los precios están terribles yo estoy tratando de hacer lo más posible las lecturas a la carta para en instagram para todos los que nos lleguen a pagar una lectura porque está bueno que todos pueden acceder al servicio aunque no muchos puedan pagar la lectura completa y también estoy haciendo una promoción de una pregunta cuatro mil pesos dos preguntas seis mil si la querés aceptar y querés una pregunta ahora los mazos son nuestras herramientas de trabajo y queremos cuidarlas todo lo posible pero bueno acá estamos vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a esta situación a mí me gusta hablar mientras mezclo como para dar que veas que la lectura la hago en tiempo real porque no me gusta editar la parte de la lectura y de la mezcla porque aporta siempre un montón está bueno que vos veas que las cartas no las elijo de antemano vamos a ver qué más nos dicen ahí está me dicen que ya está a ver qué te aconsejan hacer a vos con respecto a esta situación si necesitas un poquito más de tiempo en este preciso momento le podés hacer pausa al vídeo nosotros vamos a arrancar le vamos a pedir cinco cartas esta quería salir con muchas ganas a ver qué te aconsejan hacer con respecto a esta situación ahí está a ver qué te aconsejan a vos las cartas me dicen que si vos preguntaste por una persona que te hizo mal por más ganas que tengas que acercarte dejes que sea esta persona la que llegue que le permites a esta persona acercarse con lo que tiene que decir porque si te acercas vos me confirman eso de que si te acercas vos lo va a tomar más que actúe siempre con claridad si estás pensando en dejar ir a alguien puede ser mirá me confirman las cartas que es una situación que se va a demorar un montón tenemos tres arcanos mayores invertidos casi toda la lectura está invertida yo no sé si vos dijiste sí o no pero es muy probable que haya sido que no porque todas las cartas acá están invertidas y vos si te dice que sí y la pregunta estaba hecha para que sí sea el resultado más positivo para vos acá te dicen que tengas mucha 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 paciencia esta es una persona que tiene miedo tiene mucho miedo de que las cosas no se resuelvan a su favor tiene miedo de mira es muy fuerte la situación legal acá es una lectura muy muy específica y es alguien que sabe que no estuvo obrando bien entonces si vos te acercas para reclamárselo es como si le clavaras una herida porque esta persona sabe bien lo que hizo y sabe muy bien que tiene que resolverlo pero no es el momento porque está atravesando por un montón de situaciones que le encantaría poder resolver para acercarse a vos pero quiero acercarse de forma correcta vos esta persona sabe que fue muy injusta se apagó la luz y necesita acercarse de una forma clara las cartas lo que te aconsejan a vos en esta situación es que vos te quedes en tu lugar que no te muevas que vos no hagas nada y que dejes que el universo resuelva la situación por vos lo va a hacer a tu favor si me dicen que si vos insistís o intentas hacer algo en este preciso momento va a ser peor porque es una situación que esta persona tiene que resolver perdón pero me vuelvo a salir el tema de los hijos si esta persona no tiene hijos con otra persona puede ser que no sea tu lectura este es alguien que tiene que resolver todo ese tema antes de poder acercarse porque está lidiando con alguien que es muy complicado entonces las cartas te piden por favor que tengas paciencia si esto fue una relación oculta la verdad va a salir a la luz pero va a tardar por favor te vuelven a pedir las cartas que tengas mucha paciencia y que no actúes porque todo lo que vos hagas no vas es como que te va a terminar generando mucha desilusión y mucha decepción las cosas las tiene que resolver la persona por la que vos me estás preguntando si es alguien que no conoces para nada las cartas te piden por favor que te tomes tu tiempo para decidir por qué es alguien que no está pasando un buen momento y no bueno la frase que me gusta la gente herida y elegente bueno si vos estás tercas vas a terminar con mucha desilusión porque es alguien que no tiene las cosas claras en cuanto al amor es alguien que tiene mucha angustia sobre todo en lo económico y en lo material que no es lo que uno quiere elegir o por lo que uno quiere preguntar cuando habla de amor pero es alguien que esa situación por la que está viviendo le está impidiendo hacer cualquier tipo de avance y si el avance lo vas a hacer vos esta persona se va a sentir muy invadida y va a estar muy defensiva así que bueno eso es lo que tienen que decirte las cartas lo fue muy duro el mensaje a uno siempre quiere dar lecturas bien positivas pero bueno uno siempre dice lo que sale en las cartas como para que le sigan hablando luego así que bueno esa es la lectura que te salió hoy si querés participar en una lectura gratuita acordate que dándole like al video suscribiéndote y escribiendo no hay fracaso solo hay demora en los resultados vas a estar ingresando al sorteo por una lectura positiva por una lectura gratis conmigo eso quise decir me quedé con que salió un poquito triste la lectura pero la situación si se va a resolver lo que pasa es que este no es el momento eso es lo que me dicen las cartas y bueno ese es el mensaje para vos espero espero que te haya ayudado a aclarar algunas dudas o a resolver algo si fue así lo podés dejar en los comentarios también podés poner que te falló si sí o si no y ahora sí vamos nosotros vamos a cerrar acá y vamos a arrancar con la opción número 2 así que muchas gracias por haber llegado hasta acá te mando un abrazo y muchas gracias por estar hola hola opción número 2 elegiste esta hermosísima carta quiero dejarla un ratito en pantalla porque muchas veces tienen signos o señales de Karin por quien vos preguntas está en este momento pensando en vos le voy a acercar un poquito como para que veas los detalles puede ser que la persona por la que me preguntabas si me estás preguntando por alguien siempre hacemos lecturas de amor por eso es lo primero lo que entiendo cuando hago esta parte de la lectura con las señales este sea fan de Harry Potter de la primera o tenga hijos que sean fan de Harry Potter puede ser también que sea alguien que le gusten mucho las cosas antiguas o que tenga un trabajo que requiera moverse mucho puede ser alguien que también tenga muchas llaves tenga un llavero o que tenga muchos lugares y ocuparse de muchas llaves digo porque las ves también vas a acordar a la frase me encierran con muchos candados olviden que soy la llave no vas a acordar de esa frase la otra frase la que me hace acordar de esta imagen es que no se mueve no siente sus cadenas porque por más que parezca que está todo cerrado la llave en este caso la tenés vos vos la podés elegir vos la sabés y puede que no sea ninguna de estas sino que sea una tuya y me encanta como tienen todas formas distintas ahí te las muestro ahí está justo hay un reflejito ahí está ahí te las muestro eh fíjate en las vidrieras si encontrás si encontrás ahí te muestro si encontrás algunos elementos parecidos si encontrás caras de si puede ser que encuentres estatuas que encuentres también coronas de laureles o estatuas de figuras clásicas puede ser que encuentres en las calles también objetos oxidados y van a ser señales de que la persona está preguntando vos por la que vos me preguntas o también va a ser señales de que la pregunta se va a resolver de forma o la situación por la que vos me preguntas se va a resolver de una forma total y absolutamente favorable para vos por eso te lo quiero mostrar lugares con columnas pueden ser si vas caminando y de golpe encontrás un lugar con muchas columnas puede ser una señal de que esta persona está preguntando en vos pensando en vos y ornamentos también ornamentos con formas de hojas ornamentos decoraciones con formas de hojas y también decoraciones con guardas si ves empapelados de guardas puede ser que esta persona esté pensando en vos también tenerlo en cuenta hay mucha gente que no le presta atención pero hay otra que sí y que cuando prestan atención y aparecen son un símbolo o un signo que nos ayuda mucho a fijarnos en el camino correcto y eso también está muy bueno vamos a arrancar con nuestra pregunta de si o no si te salteaste la intro entonces te voy a pedir que ahí lo explico un poco mejor pero te voy a pedir que te concentres en esta moneda y que elijas vos qué lado te quiere decir que sí y qué lado quiere decir que no tenemos un lado que tiene cuatro símbolos y un lado que tiene dos entonces elegí qué respuesta es sí y cuáles no y yo las voy a mezclar acordate de elegir qué lado es sí qué lado es no elegí un lado que sea sí y un lado que sea no antes de mezclar y ahora mientras mezclo te voy a pedir que te concentres mucho en tu pregunta acordate que siempre nosotros queremos que el sí sea el resultado más positivo para ustedes y el no el menos positivo te voy a pedir que te concentres yo las voy a mezclar muy bien y no voy a saber cuál es el sí o el no pero sí te voy a dar un consejo del tarot si esta se quiso escapar así que vamos a mezclar de vuelta sí o no primero vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta situación quiero que queden bastante ahí está y salieron dos así y una así salió exactamente al revés que en el primer en el interactivo anterior si querías saber entonces si tu respuesta que sí es esta por ahí quieres ver si quieres ver el otro las voy a dejar acá para que te queden de referencia puede ser que el número 9 o el número 6 tengan que ver con tu relación también este mes puede ser que pasen cosas muy importantes si lo ves cuando yo estoy subiendo el video que estamos en el mes de septiembre ahora vamos a ver ahora vamos a mezclar las cartas para ver qué nos dicen con respecto a esta situación si estás viendo cuando subo el video y tenés ganas de participar por una lectura gratis conmigo al final yo le voy a hacer un sorteo con todos aquellos que le den like al video se suscriban y me escriban la frase no hay fracasos solo hay demora en los comentarios yo anoto todos los que me van escribiendo y al final del mes voy a hacer voy a hacer el sorteo acordate siempre que nos ayuda un montón nosotros cuando hacen eso y está bueno devolverlos con un sorteo no hay fracasos solo demoras en los resultados es la frase me gusta mezclar así para que ustedes vean como estoy mezclando las cartas me parece que siempre es importante que sepan que yo no elijo las cartas de antemano y quiero primero mezclo bien y después hacemos la intención para intencionar estas cartas te voy a pedir que respires profundamente y que me envíes toda la energía con respecto a tu situación en tu respiración para que la lectura salga perfectamente para vos a ver que tienen que decirnos las cartas con esta situación vamos a preguntar por las situaciones y después vamos a pedir un consejo con otro mazo de cartas a ver ahí está y vamos a concentrarnos en la situación y vamos a pedir cinco cartas vamos a intencionar bien el mazo si necesitas un poquito más de tiempo podés hacer pausa el video yo voy a elegir cinco cartas para la situación a ver qué es lo que nos dice el tarot tenían ganas de salir y vamos a pedir una más ahí está se me escapó tenía muchas ganas y vamos a ver qué nos dicen con respecto a tu situación las quiero dar vuelta bueno sale parecido de alguna manera a la opción uno porque nos dicen que es una situación que se está tardando mucho más de lo que debería pero en este caso las cartas me dicen que vos no tenés que tener ningún tipo de miedo porque es una situación que si bien en el momento es como si vos estuvieras enfocando en lo que te dolió o en lo que no te gustó las letras que tenemos son R M B G y N pueden ser algunas iniciales de ustedes o algo que tenga que ver con esta situación pero las cartas me dicen que vos estás en el estado mental correcto y que esta situación se va a resolver lo que pasa es que puedes quedarte un poco porque esta persona por la que vos me preguntas necesita un poquito calmarse es alguien que cada vez que se acuerda de vos las emociones es como que son muy fuertes y en este momento le está teniendo miedo a la intensidad de sus emociones es algo que se va a demorar porque es alguien que necesita de alguna manera que el tiempo es alguien como que si creyera que el tiempo resuelve las cosas y no el amor y no la percepción y no la el esfuerzo es alguien que no tiene muchas ganas de esforzarse en este momento sin embargo cada vez que piense esto va a cambiar yo siento que va a cambiar muy rápido si va a cambiar muy rápido tiene miedo al compromiso porque no sabe qué va a pasar te muestra la gente que tiene en el fondo del mazo tiene miedo al compromiso esta persona porque no sabe no sabe qué va a pasar pero las cartas me confirman que esta persona por la que vos me preguntás está siempre pensando en vos y es como que no entiende por qué sigue pensando tanto 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 es como que está completamente obsesionada y eso le genera un poco de malestar porque cree que no entiende lo que le pasa es como que es demasiado pensamiento y tiene tanto miedo de rechazo que piensa que si se acerca a vos las cosas no van a ser como quieren es alguien que vino con momentos de mucha angustia si me preguntás para alguien que no conoces y que recién estás conociendo también paciencia esto se va a resolver a tu favor pero no en este momento están muchísimas emociones y también muchísima angustia que esta persona tiene que librar esta persona yo siento que no tuvo un pasado muy feliz hoy tocaron así las cartas yo no o sea nunca intenciono nada raro por decirlo yo siempre le pido a las cartas que me digan lo que tengan que decir y nada más no es que digo pongo algo en cuestión antes solamente para todos los que eligieron la opción que eligieron las cartas me dicen que vos tenés la llave de esta situación y vos podés saber de qué manera desarmarla vamos a ver qué nos te aconsejan hacer con respecto a esto pero acá lo importante es que vos sepas que hay algo en vos que ya intuye la situación hay mucha mucha intuición entonces vos ya sabes lo que pasa si las cosas no se dan tan rápido como vos quieras no te preocupes puede ser que el número 88 sea un símbolo de esta relación 88 y también el 44 esto está bueno que lo tengas en cuenta también que veas 4 por todos lados 444 444 44 también 888 puede tener que ver con esta relación vamos a ver qué nos aconsejan hacer acá hay algo también de una cuestión que tu persona tiene miedo te lo voy a decir porque me parece muy fuerte que tu persona tiene miedo de no ser suficiente para vos de no rendir como quisiera con vos en una situación íntima eso pensable es algo que esta persona le da mucho miedo porque te ves a vos esta persona no entiende cómo puede ser que se sienta tan atraída hacia vos es como que está más allá de su comprensión por eso se retrasa porque cada vez que piensa en vos no puede es como que se paraliza de tantos pensamientos que tiene que son muy fuertes y eso es un poquito lo que lo retiene es alguien que no no da más de ganas de acercarse pero tiene mucho miedo a que las cosas no sean como esta persona imagina tiene mucho miedo al rechazo y es alguien que necesita mucha validación en lo íntimo no quiero decir palabras más fuertes porque youtube está censurando varios videos hace poco me sacó el que tenía más vistas así que me estoy prefiriendo no ser tan explícita pero es alguien que no puede dejar de pensarte es alguien que te tiene muy presente sobre todo en ese aspecto si quería saber si está atraído hacia vos sí 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 o sea no puede más saben que no puede más no puede contenerse más en cualquier momento se va a acercar y lo está pensando mucho pero no puede más tiene muchas ganas tiene muchas ganas de todo es muy fuerte la energía que estoy recibiendo estas cartas como que tiene ganas de ducharse con vos de llevarte a la playa de todo tiene ganas de hacer todo todo con vos y muy rápido vamos a ver qué nos dicen las cartas que te aconsejan hacer es alguien que se está reteniendo de alguna manera porque no sabe cómo va a estar de tu arroz tiene miedo a tu rechazo muchísimo miedo a tu rechazo pero la atracción es imponente es tan fuerte la atracción que tiene que no sabe qué hacer eso me dicen las cartas vamos a ver qué te aconsejan hacer a vos con esta situación este mazo me lo compré gracias a ustedes con todas las aportaciones que hacen en café las aportaciones los aportes perdón que hacen en cafecitos en mercado pago así que mil gracias la verdad que están carísimos los mazos y nos sirve un montón todo lo que pueden ayudar de verdad así que muchas muchas gracias a mí me gusta en instagram me estoy haciendo lecturas a la gorra para los que no pueden pagar la lectura completa que me parece que es una linda forma de ir devolviendo acercando los precios a lo que puedan pagar y también estoy haciendo una promoción que es una pregunta seis mil pesos dos pre... una pregunta cuatro mil pesos dos preguntas seis mil pesos que me parece que que está buena ahora en septiembre si lo ves cuando lo subo igual las lecturas son atemporáneas entonces el video está diseñado para que sea cuando vos necesites esta respuesta más que cuando yo lo suba si lo sé cuando yo lo subo ya te dije cómo hacer para participar del sorteo me gusta hablar mientras me escro como te decía hoy y ahora vamos a ver qué te aconsejan a vos en esta situación a ver vamos a pedir cinco cartas también esta y otra más ahí salieron dos las voy a dejar porque salieron juntas y a reunir me confirman un poco acá las cartas lo que te decía hoy esta persona tiene mucho miedo del rechazo no entiende para nada lo que pasó es como no sabía la frase de Putz Pelon y piensa que vos hiciste magia pero de la mejor manera y no sabe cómo acercarse me lo confiero muchísimo es un encuentro que va a venir un poco retrasado se va a retrasar un poco porque esta persona tiene que permitirse sentir un montón de cosas puede acá sí puede que haya terceras energías en discordia que tengan que ver con que esta persona no está en posición de hacer nada porque sabe que si se acerca a vos pueden haber cosas que no vayan tanto a su favor pero sabe vos fuiste un regalo en la vida a esta persona y esta persona como que no ay fuerte es muy fuerte lo que esta persona siente por vos esta persona no sabe cómo hacer porque tiene muchos problemas aunque mira aunque no te lo digas alguien que tiene problemas de autoestima y que tiene necesita mucha mucha validación y tiene mucho miedo de acercarse a vos y que no puedas que no puede hacer lo que vos querés o lo que vos necesitás en este momento es alguien que actúa en base al miedo si te piensa tanto que no sabe qué hacer y quiere que pase tantas cosas entre ustedes que no sabe cómo actuar y tiene ese tipo de es como si fuera un pánico escénico y lo va a resolver pero no en este momento porque es algo que tiene que trabajar internamente y esos procesos llevan tiempo así que hasta acá la lectura de hoy espero que te haya servido si fue así te pido que le des like al video y te suscribas nos ayuda un montón si querés participar del sorteo acuérdate de ponerme la opción que elegiste si te tocó que sí o que no que eso está bueno saberlo también y la frase no hay fracaso solo hay demora en los resultados es la que está la que estamos usando como para entrar al sorteo así que bueno hasta acá la lectura eso es todo muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau chau opción número 3 elegiste esta hermosísima carta a mí siempre me gusta dejárselas un ratito en pantalla porque puede ser que tenga señales o algunos detalles o algunos detalles que a lo largo de la semana o el mes después de que ustedes vean el interactivo sirvan como señales de que la persona por la que ustedes piensan o la situación por la que pregunten se esté resolviendo a su favor pueden ser señales de que la persona por la que piensan está pensando en ustedes en este momento por eso me gusta siempre dejarlas un ratito en este caso las señales pueden ser por ejemplo que van caminando y encuentran un parque con troncos partidos que la gente usa para sentarse o que por ahí estés viendo cortos de youtube y encuentres alguien que usa una tabla redonda de madera para cortar también puede ser que veas mariposas blancas o que veas polillas que representen que la persona por la que vos preguntás está pensando en vos puede ser que estés viendo por ahí alguna serie y encuentres alguien que use linternas con formas de flores o o que usen linternas de papel que suelten el aire también las mariposas naranjas o amarillas pueden ser una señal de esta relación el soje de margaritas por sí o no puede ser que veas a alguien soplando un empanadero también me gusta decirlo porque muchas veces aparecen esas señales y está muy bueno cuando aparecen porque son una señal de que la persona por la que piensa en sí está pensando en ustedes lo digo porque acá hacemos sobre todo lecturas de amor así que bueno quiero dejarlo un segundo es alguien que por ahí estabas caminando y pasas por un parque en el que hacen pintura artística también puede ser una señal acá se las dejo un ratito más y vamos a arrancar con la lectura del día de hoy si te salteaste la intro la parte de sí o no va a ser distinta el día de hoy ahí está quiero ponerla acá porque esta vez el sí o no que es como vamos a arrancarlo vas a elegir vos yo voy a estar usando estas monedas que acá te muestro como son de un lado y del otro para el sí o el no vos tenés que elegir antes de que empiece la lectura qué lado de la moneda va a ser que sí o que no para vos hay una parte que tiene dos símbolos y otra parte otro lado que tiene cuatro entonces vos tenés que elegir cuál de estos representa sí para vos y cuál ahí está cuál de estos representa que sí cuál representa que no te lo voy a mostrar mejor un lado y el otro acordate que siempre intentamos acá que el sí sea la respuesta más positiva para vos el no la menos positiva te voy a pedir que te concentres en tu pregunta mientras yo empiezo a mezclar bien las monedas voy a ponerla porque no se veía nada ahí está y vamos a empezar a sacudir a ver si es un sí o un no ahí está salen dos monedas de este lado salen dos monedas de este lado y una moneda de este otro hoy no salieron las tres de un lado del otro por lo tanto ninguna de las respuestas de hoy fueron definitivamente sí o definitivamente no pero la respuesta se está inclinando para este lado de los dos símbolos así que si elegiste este para el sí es un sí si elegiste este para el no la respuesta es un no vamos a dejarlos acá me gusta hacer esto porque es una linda forma de también de ejercitar la intuición quiere decir que si te salió que sí estás por el camino correcto también si te salió que no quiere decir que hay algunas cosas para trabajar vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a la situación vamos a mezclarlas bien a mí me gusta mezclar las cartas en tiempo real en frente de ustedes porque me parece que ayuda a la transparencia del video para que vean que yo no las elijo de antemano ni digo nada que no sea las lecturas que yo hago siempre son atemporales que es para cuando a vos te llegue el video no para cuando yo le suba pero si lo estás viendo en el momento que yo subo este video y querés podés participar de una lectura gratuita conmigo para eso tenés que darle like al video suscribirte al canal y dejarme un comentario con la opción que elegiste que te salió si sí o si no y también la frase que estamos usando para este mes de septiembre es no hay fracaso solo hay demora en los resultados me gusta decirlo ahora mientras voy mezclando las cartas así me da tiempo para que el mazo quede bien 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 mezclado y después vamos a intencionar para que nos responda a eso que nos tiene que resolver creo que ya está bien mezclado ahora vamos a empezar a intencionarte voy a pedir que te concentres en tu pregunta si me preguntaste por alguien en esa persona acordate siempre que el tarot le dice pero no condena nos va a ver que podemos hacer con esta situación pero las lecturas de tarot nunca están no están fijadas en piedra son cosas que cuando nosotros cambiamos las cosas cambian entonces está bueno también que lo tengas en cuenta a ver que nos dicen las cartas con respecto a esa situación sí o no y por qué vamos a ver qué nos dicen con respecto a esta situación y después vamos a pedir un consejo para vos con otro mazo a ver qué nos dicen las cartas con respecto a esta situación ahí está creo que voy a mezclar un poquito más ahí está ahora sí vamos a intencionar el mazo con nuestra pregunta no voy a tomar las cartas porque todavía no hicimos la pregunta pero vamos a ver qué tiene para decirnos con respecto a la situación tienen muchas ganas de hablar me parece que de las tres opciones esta persona es la que más ganas tiene de comunicarse o más cosas quiere el tarot decirte con respecto a esta situación vamos a ver qué nos dicen ahí está ahora vamos a desplegar el mazo y vamos a pedir cinco cartas para ver qué tienen que decirte con respecto a esta situación actual si necesitas un poquito más de tiempo vos le podés hacer pausa al video yo voy a arrancar esta quería salir estas dos y necesitamos tres más esta esta me piden que mezcle un poquito más para elegir la última a ver una carta más necesitamos y vamos a dar la vuelta bueno las cartas me dicen que no importa lo que haya salido acá la situación se va a resolver a tu favor consultante es alguien que está dejando atrás cuestiones muy poderosas que lo ataban en una situación que no le gustaba es alguien que ya sabe que si no es con vos no es con nadie tenemos muchos números 6 y muchos números 9 entonces puede ser que el 666 o 999 tenga que ver con esta relación el número 55 también para los que me preguntan por los signos acá tenemos Aries tenemos Pisces Acuario y Libra esos son los signos que estoy viendo y si vos tu pregunta era del tipo es mi alma gemela es mi llama gemela todas estas cartas dicen que sí que es una persona que siente que con vos puede todo y sin vos nada es muy fuerte esta lectura es alguien que está dejando atrás un montón de cosas para venir hacia vos de la forma entre comillas correcta me dicen que hay un poquito de frustración de que las cosas no se dieron tan rápido como querían pero es alguien que no está acostumbrado a estar solo no está acostumbrado a sentirse independiente y libre en una relación entonces le cuesta un poco entregarse del todo porque es como muy fuerte cada vez que lo hace lo hace de corazón y lo hace para siempre entonces por más que haya habido alguna idea y de vuelta no muy agradable para ustedes es alguien tiene muchas ganas de estar con vos yo sé que hay muchos que piensan que el ermitaño o el eremita que es la carta esta es de virgo pero en este tarot es de arias por eso dije arias también y las cartas me dicen que es un momento en el que todo lo positivo que vos des te va a volver de forma justa es una lectura muy positiva y muy hermosa porque nos dicen que ya se está dejando atrás todo eso que no les gustó nos dicen que no te preocupes mucho salió no la voy a tomar porque no hice la pregunta pero salió una carta que también habla de vidas pasadas entonces puede ser que sea una relación que viene hace mucho mucho tiempo vamos a ver que te aconsejan hacer a vos las cartas este es un mazo que me lo compré gracias a ustedes va a haber una oportunidad en esta relación es una carta que que lindo mira es una es una lectura que yo acá siento que de verdad siento que vienen de vidas anteriores y es muy linda porque todo lo que ustedes querían se va a cumplir puede que se demore un poquitito pero se va a cumplir salieron a pesar de que algunas pueden ser que haya sido un poco duras y y tristes en el momento todas las lecturas salieron muy esperanzadoras me gusta que lo sepas también vamos a ver qué tienen que decirnos con respecto a esta relación que te aconsejan hacer a vos te estaba diciendo me lo compré gracias a ustedes hace más así que de verdad siempre eternamente agradecida porque nos sirven un montón son nuestras herramientas de trabajo y la verdad es que aumentaron de forma impresionante ya estoy haciendo en instagram si ves cuando subo el video bastante seguido lecturas a la gorra como para que todo el mundo pueda acceder por más que algunos no puedan pagar las lecturas completas también estoy haciendo una promoción que es una pregunta cuatro mil pesos dos preguntas seis mil que para todos los que no no pueden acceder a las lecturas completas las lecturas a las gorras me parece que es una buena manera de ir devolviendo y también cuando llego a números repetidos el próximo es el 1111 estoy haciendo especiales con lecturas completamente gratuitas y además estoy sorteando una lectura gratuita también que siempre es interesante poder devolver un poco todo lo que lo que nos dan y me parece que sirve vamos a mezclar y vamos a pedir cinco cartas para ustedes ahí está a ver qué tienen que decirnos las cartas con respecto a esta situación vamos a pedir cinco cartas si necesitas un poquito más de tiempo podes hacer pausa el video acá tienen también muchas ganas de salir esta es una persona que tiene muchas ganas de resolver la situación muchas 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 y si hizo algo que no le gustó o que a ustedes no les gustó sabe que esta persona tiene muchas ganas de resolver la situación ya la soledad va a quedar atrás es alguien que se está liberando de un montón de dolor es alguien que está sanando y vos tuviste mucho que ver en esta sanación lo piensas o no si recién se conocieron esta persona cuando te vio se dio cuenta que era con vos es alguien que tiene cuestiones familiares que resolver me piden las cartas que sepas que no es alguien que actúa con maldad sino que es alguien que actúa porque tiene miedo de que vuelvan a repetirse cosas del pasado qué fuerte que casi todas las cartas que salieron tengan que ver con los oros es alguien que está demasiado atravesado por la situación económica es alguien que le encantaría poder brindarte paz claridad y seguridad tanto emocional como financiera y en este momento no puede porque tiene mucho miedo sin embargo es alguien que piensa en vos y que sabe que si te deja ir va a ser muy difícil volver a encontrar un vínculo tan fuerte y tan profundo como el tuyo así que te piden que tengas cuidado con eso quiero quiero elegir otro mazo también porque tenemos muchas cartas invertidas entonces quiero ir aclarándolas a ver yo voy a hacer la primera opción en la que elijo tres mazos eso está bueno que lo sepas también vamos a ver porque tenemos este 10 de oro invertido al principio acordate que va acordate no estoy viendo que también hay muchas cuestiones del pasado que están viniendo puede ser que hayan que hayan habido mascotas en común y yo siento que es una persona que está atravesando cuestiones bastante complicadas pero quiero ver que nos dicen las cartas como para ir aclarando un poquito este consejo a ver qué es lo que te aconsejan hacer a vos porque me están hablando de la persona por la que vos me preguntas y yo quería saber por vos así que vamos a ver vamos a ver qué te aconsejan a vos porque me hablan todo el tiempo de la persona por la que me preguntas a ver qué hemos vamos a pedir así vamos a pedir a ver por qué está este que has invertido otro 10 es una persona que está saliendo de una situación muy complicada me vuelve a salir acá puede haber habido tradiciones o que esta persona haya sido muy tradicionada en el pasado y le cueste o que vos también tengas problemas de confianza a ver porque tenemos el 2 de oros esta es una persona que está pensando muy seriamente sabe que el próximo paso que toma hacia 2 va a ser muy muy importante entonces te piden las cartas que tengas paciencia porque si si es alguien con quien hay posibilidades de tener una pareja estable sí y es algo que lo está pensando lo que pasa es que tiene que es como que quiere estar seguro de que esté todo perfecto a la hora de preguntártelo tiene mucho miedo de que sea tarde esta persona de que hayan pasado muchas cosas entre ustedes sin embargo mira justo se dieron las 3 cartas que había pedido y muy fuerte cerrar con el papa porque si estas 2 cartas juntas hablan de un compromiso estable entonces es alguien que quiere mucho eso tiene mucho miedo porque sabe que entre ustedes pasaron cosas que no estuvieron buenas o que su pasado no fue tan hubo cosas que no te dijo porque sentía que si te las decía te iba a lastimar o si te las decía vos tenía miedo de que huyas entonces es alguien que escondió un montón de cosas pero tenés que saber me dicen las cartas que vos tenés que saber y estar convencido o convencida de que esta persona por la que vos me preguntas siente una atracción que es muy fuerte con vos te señalo porque puede ser que venga de vidas pasadas y es muy fuerte y esta persona quiere que esta vez las cosas se den de forma perfecta por eso cuesta tanto tiene que dejar ir un montón de cosas y esta persona sabe que hay luz y que entre ustedes todo va a estar bien y esta carta me hace acordar a las frases de que por más que tarde en llegar la luz la luz nunca falla en la noche más oscura siempre hay luz del otro lado entonces es una carta que dentro de todo tiene algunas esperanzas también puede ser que el número 10 o 10-10-10 tenga que ver con esta relación y el número 5 que son los que más se repiten 55 entonces 6-10 y 5 son los números que se repitan por si hay algo que quieras saber o tomar como señal del universo de que esta persona está pensando en vos créeme que sí son cartas fuertes en las relaciones de estas dos y no te preocupes porque esta situación se va a resolver vos tenés las cartas dicen que lo que vos tenés que o en lo que más tenés que enfatizar es en la paciencia en el vínculo y en que tus pensamientos sean lo más positivos posibles cada vez que te acuerdas de esta persona como para que se acerque a vos de forma mucho más rápida así como hasta acá la lectura si te ha gustado dejarle like al video y suscribirte ya te dije cómo estar para participar de la lectura gratuita espero que te haya servido decime si quieres si te salió un sí o un no y con esto vamos cerrando y espero vernos en el próximo video muchas gracias 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 de verdad por estar acá nos vemos en el próximo video chau chau